Para bailar y gozar hoy día a los 50 años nuestro amigo Wilmer Quino Y también para nuestro amigo Jonás También a ¡Feliz cumpleaños de Epa! ¡Epa! ¡Y para la audiencia producciones! Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me harás llorar? ¡Sacostumbre, olvidarás, bandolera! Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me harás llorar? ¡Sacostumbre, olvidarás, bandolera! ¡Sonido, J, D! ¡Sonido, iluminación! Hechicera, bandolera Mentirosa, tú quieres tú Hechicera, bandolera Mentirosa, tú quieres tú ¡Y eso! ¡Para la señora Sonia! ¡Para allá producciones! Hechicera, bandolera Mentirosa, tú quieres tú Hechicera, bandolera Mentirosa, tú quieres tú Hijo ¡Para la señora Sonia! ¡Espera, abuela Quino! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos gritando! ¡Espera! ¡A la familia Quino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Y hasta cuándo me harás sufrir, hasta cuándo me harás llorar Siempre tú me olvidarás, bandolena Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuándo me harás sufrir, hasta cuándo me harás llorar Tú me olvidarás, bandolena Hechicera, bandolera Mentirosa, así eres tú Hechicera, bandolera Mentirosa, así eres tú Y eso Gracias, gracias a la familia Quino Tío Wilber, feliz cumpleaños a tío Wilber Síguela pasando bonito Muchas gracias Bueno, Marquito Todo que linda familia Doña ¡Oh! Eso, gracias Y eso, muchas gracias a la familia Quino ¡Me olvido, bello, Wilbertino! ¡Ay!